Y solo cuídate en cada paso que des El camino es una rueda y todo está al revés Si no sabes que hacer, ven acércate aquí hay soluciones Many, many razones, hay que pensar no llevarse por emociones Varios caminos, cuidado con el que tomes Puede causarle sonrisas o moretones Dolores, no importa, hombre, you gotta keep going Siempre mantenga la calma y sepa con quién anda No confíe en todo el mundo, no les dé la espalda Nunca traicioné a un amigo por una falda, es tremenda falta En la juega amiguito como le pagas Sea leal, ella no vende su alma Abre bien los ojos y ponele más cuidado Hay mucho que perder, ya no sos un pelado Y aunque no lo quieras ver, va desestabilizado Los errores acabarán siendo las historias del pasado A ver, lo voy a decir, no lo voy a repetir Que hay espejos en la vida que te pueden confundir Para qué mentir, solo se engaño a usted mismo Lo que brilla no siempre será lo más fino Buena fe puede convertir el agua en vino Si lo piensa y lo cree, pasará a sí mismo Nunca olvide de dónde es que venimos Resbalones y la evolución que hicimos Lo que somos reflejos de lo que vivimos Aunque la vida es injusta, aún aquí seguimos Solo cuídate en cada paso que des El camino es una rueda y todo está al revés Si no sabes qué hacer, ven acercate aquí, hay soluciones Solo cuídate en cada paso que des El camino es una rueda y todo está al revés Si no sabes qué hacer, ven acercate aquí, hay soluciones Baja de allá arriba y en el suelo pon los pies Que a veces los peones dominan el ajedrez Cuando citean todo el tablero, no importa dónde estés La cosa sigue igual, este mundo está al revés Ocurren tantas cosas que no puedo resolver Mantener una relación, no estar solo como siempre ¡Suscríbetestartá al canal de la paya fiscalía! ¡Suscríbete al canal de laelas! Cuenter vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal de la páginaün dalg making! Nami nunca презemos todo elEO ¡Suscríbete al canal de la cabina! ¡Suscríbete al canal de todos los próximos! Gracias por ver el video.